El podcast de Media Offline con Tito Íte para estar al tanto del nuevo contenido Hola, hola, bienvenidos una vez más al programa de Media Offline, perdón, al podcast de Media Offline Yo soy Tito, hola Finius, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, estoy cómodo, déjame empezar el programa de hoy, el podcast, diciéndole a nuestros escuchas, los que nos estén viendo por YouTube Que os queremos, chavales, os queremos a todos, que estáis utilizando vuestro tiempo en escucharnos y que sepáis que nosotros eso lo apreciamos Y pues un saludo especial a la gente que nos está escuchando mientras hace su orgasmus por ahí, por Europa, porque hay unas visitas un poco raras en este canal Gente de Bélgica, gente de Reino Unido, que nos escucha, Australia, no lo sé por qué, pero nos escuchan Gracias, Australia, vaya, está bien Gracias, chavales Y vamos al lío, vamos al lío Ok, yo quiero empezar con un experimento Porque, bueno, para que sepan, el Finius y yo nos conocimos en la escuela de cine Entonces, a estas alturas, como que nos conocemos ya bastante bien en cuanto a gustos de películas O sea, yo ya sé decir si a él le va a gustar algo o no, y viceversa Entonces, lo que vamos a hacer es, yo voy a adivinar si a ti te gustó Y luego tú me dices a... tú me preguntas a mí si a mí me gustó, ¿vale? Vale, yo me lo imagino también Sí, ok Empiezo ¿A ti esta película, Barbarian, no te gustó para nada? ¿Te contesto? Sí, contéstame No me gustó, pero no diría no me gustó para nada Vale, pero no te gustó No, sí, la tú Le pondría un 5, un 5 justo y ahora lo explicaremos por qué Ok, vale O entre un 4 y un 5 estoy Ok, ahora pregúntame a mí Y a ti, a ti yo diría que tú, tú la detestas A mí no me gustó nada Vale A mí no me gustó nada Y eso que yo no entré con esa mentalidad Porque como que está de moda Están los anuncios Oh, Barbarian Y hay artículos aquí diciendo Tienes que ver Barbarian y no sé qué Y dije, ok Está el chico este, Bill Skargar Lo conocerán como el payaso de It Me interesa No vi trailers La mejor manera de entrar en una peli de terror es esa No ver trailers Y dije, ok Vi la sinopsis y tal Y dije, perfecto O sea, blind total Sin saber nada Y a ver si la disfruto más Y bueno, sí Que está bien hecha Competentemente dirigida Y lo que quieras Pero no pude, gente No pude En todo momento Mi cerebro estaba haciendo preguntas No es ese tipo de película Como Terrorfire U otras películas donde te comen las palomitas Y la disfrutan sin pensar Para mí esto ha sido Una mezcla de Confusión Reírme Y se acabó Y no en el buen sentido Yo le daría un 4 a esta película Le doy un 4 Y bueno Ah, por cierto No vamos a spoilear O sea, yo puedo hablar sin spoilear No sé si tú Eso te iba a decir Vamos a intentar Hablar sin spoilers ahora Y los spoilers que utilicemos Al final, si acaso Dale, dale Pero mira Sí, fíjase Nos conocemos, ¿eh, gente? Nos conocemos Para mí la película está Se podría dividir en dos Se podría dividir en dos Y cualquiera que vea la película Se va a dar cuenta En el momento en que la película se parte Se parte en dos Y la primera parte de la película Es un viaje ascendente Y buenísimo En Crescendo Pero luego En cuanto comienza la segunda parte De la película Es el descarrilamiento de un tren Todo ya pierde sentido Todo lo que había construido el director Que es la primera película que hace Pues muy mal Muy mal Y es una pena Porque la primera parte Es estupenda La primera parte es lo que más me gustó De hecho Y yo estaba Súper, súper Fíjate Estaba súper nervioso aquí Diciendo ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a mantener el ritmo? Queda una hora ¿Cómo lo va a mantener? Pues la respuesta fue sencilla No lo va a mantener Exactamente La cuestión está en que Para mí Esto Debería ser una historia corta Debería ser parte de un segmento En una película De segmentos De antología Como Crip Show Esta que está muy de moda últimamente American Horror Story Digo Esto parece algo de eso Y Y claro No sirve como 90 minutos De verdad que no Y es lo Y es lo que Lo que decías Estás viendo 40 minutos De lo que llaman el build up Que está bien Pero luego el clímax Dura 10 segundos Y ahí ya empieza una segunda película Y para mí No vale No vale la pena Y es como que Ya alcanzaste la cima Y ahora Sabes Habrá que ir hacia abajo otra vez A crear otro build up Y Y como dijiste En total En general Es un sin sentido Uno tras otro Que solo puede funcionar Si los personajes son muy estúpidos Muy típico de películas de terror Porque si no No tienes película Pero hay películas Que lo logran hacer Esta no Y que para que Las cosas sucedan Como suceden Tiene que haber personajes estúpidos La historia Se deja sin explicar Cosa que me molestó Otra cosa Que se puede hacer bien Las películas de Stephen King Casi nunca se suenan explicar Pero ahí no hay sin sentidos Y Y partes Que se supone Que tienen que dar miedo Y yo me estaba riendo En cuanto a Lo siento Si Suena muy hater No era mi intención Pero Es mi opinión Así que En cuanto a A Justin Long Dije Claro Yo también Estamos Estamos jodidos Exacto Dices Pero que hace Justin Justin Long Es una película de terror Bueno Ya vimos Ya vimos Task Hace años ¿Te acuerdas de esa película? Sí Pero esa no se toma en serio Por lo menos Ay Dios mío Ay Dios mío Y cuando vi que aparecía Dije Ya prepárate Para que esto vaya hacia abajo Y así fue Bueno En un poquito la sinopsis La primera parte está muy bien Porque plantea una situación Que está muy chula Y que Vamos a plantear Como un escenario Que la película Podría haber ido Por un camino Que todo el mundo Está pensando Pero que Finalmente el director No quiere que No quiere utilizarlo El guionista No sé quién Ha sido No sé si El guionista Es el propio director Sí, sí lo es Vale, sí Está escrita por El Zach este Zach Zach Greger Pues Dos desconocidos Alquilan La misma casa Y bueno Pues la chica esta Que es la protagonista Llega a la casa Y pues No hay llave Cuando va a sacarla Y resulta que hay alguien dentro Que es este Bill Y Está como muy Ella tiene como miedo Está un poco recelosa De que no vaya a ser Un asesino Un violador Una persona Violenta El violador Eres tú Claro Y la vaya Pues a matar Entonces Ese es el set Tienes ahí Tienes ahí una tensión Que va Luego cuando descubres Lo de abajo Pues peor Y tú dices Joder ¿Por qué no hicieron eso? ¿Por qué no hicieron que este Bill Con la cara de cabrón que tiene? De No de cabrón Sino de enfermo mental ¿Por qué no hicieron eso? La película debería haber sido De eso De que el tío Atrapa a esta tía Y la hace mil perrerías Hasta que se logra escapar Típica película de miedo Es que yo pensé Que eso iba a ser la peli Claro Es que Todo Todo el planteamiento Está muy bien Para que acabe así Pero Pero no Error Error mayúsculo Para mí es El Presentar a tu A tu monstruo De la película Monstruo entre comillas Que también ahora hablaremos de él Del monstruo Y Las Las capacidades que tiene Porque Es que la matas Es que en cuanto se presenta Se acabó la película Ok Entonces ya se finaliza la sección Sin spoilers Si, si Vamos a Ok A partir de ahora Vamos a hablar del final Y de los spoilers Gente Así que Si no la han visto Den pausa al video Y luego Y luego vuelven O si no Pues mira Yo le di un 4 de 10 Finius le da un 5 Y se acabó Ok Seguimos Yo Diría que Hay como mucho Mystery Box No entiendo muy bien A la Bárbara O sea La que es Barbarian Es una Bárbara Y La que es la La madre ¿No? Si Y no O sea Hay muchas cosas Que no se explican O sea Como ¿Quién está mandando A gente A leer B&B Maldito este? ¿Cómo es que no hay nadie Que aún No ha demolido la casa Que es la única casa En un barrio muerto ¿Por qué nadie se iba a quedar En esa casa Para empezar En ese barrio muerto? Como para dejar tu coche En esa carretera Ahí de noche ¿Sabes? Hay un Homeless Hay un Homeless Que sabe todo Pero que se queda ahí Y aparece como Deus Ex Machina No sé Si es el mismo Que antes también Sí Es el mismo Sí Es el mismo Además es Una de las peores escenas De la película Y más Flagrante O sea Claro Ella vuelve de la entrevista De trabajo Y va a la casa Y él va como un loco Como un psicópata Hacia ella No entres en la casa Si tu intención Es ayudar a esta persona No vayas así Claro Y él sabe Todo el lore Del monstruo Y sus reglas Pero bueno Está ahí Nadie hace nada Y de vez en cuando Viene una víctima No sé exactamente Cómo se hizo tan fuerte De qué se alimenta Él le cierra Ella le cierra la puerta Y él Ah bueno Dejada Que la mate Exacto Ni siquiera llama a la puerta Para decirle Tranquila ¿Qué pasa? Se lo dices a través de la puerta ¿No? No, no, no ¿Para qué? Para obviamente Para alargar la película Claro Para alargarla Es súper forzado Lo de los Ay el policía Malo Capullo Que no le quiera hacer caso También ridícula La escena de los policías Sí Muy predecible también La película Hubo un momento Que ella vuelve al túnel Para rescatar a Justin Long Y dije Vale, Justin le va a disparar Y efectivamente A los cinco segundos Le dispara También Luego cuando están arriba El supuesto final Cuando la La monstrua Se tira Para salvar a la chica Y dije Va a volver Va a ser un jumpscare Y va a matar a Justin Y efectivamente lo hace Y cuando eso sucede Dije, ahora ella va a coger la pistola Y va a matar a la barbarian Y eso es lo que sucedió O sea, Zack Fuera de plano No sé por qué Ya, pero Zack Amigo, Zack Predije tu peli entera ¿Sabes? No puedo No puedo darle un 5% Y además El error es también Te intentan hacer Como Eh Presentar al Al villano Como que es Producto de De que un hombre Secuestraba mujeres Y tenía hijos Con ellas Y después con los Hijos de los hijos Si A lo craster De juego de tronos Exacto Se ha ido creando Como una Unos Mutantes Ahí Y esta Por alguna razón En vez de ser Genéticamente más débil Que es lo que Se haría Ha Ha sido más fuerte Incluso tiene la fuerza Para partir a una persona Por la mitad Ya no te digo Cuando mata A Bill Que le estampa la cabeza Contra una pared Que eso Bueno Vale Te lo compro Pero No sé Al negro Cuando le mata Al vagabundo Si no Y cuando Otra cosa que predije Porque claro Está dando énfasis En que aquí estamos seguros Aquí estamos seguros En 15 años Nunca ha venido aquí Exacto Pues hoy es el día Exactamente Hoy es el día Claro Es que Que pasa Que ahí se acaba la peli Pues no Tendrá que salir y matarlos Es que Claro Luego se tira Desde la torre Y cae viva Es que es El final es Tan sin sentido Que arruina todo Si Si Entonces Que es lo que Te gustó de la película Para que la pruebes Por la mínima Pues la Todos los 40 primeros minutos Ah Vale Por esos 40 primeros minutos Te he dicho que le daba Entre un 4 y un 5 Ok Está bien hacer el intento Pero Si Yo también Yo también aprecio El intento De sorprender a la gente Sin Sabes Que Que pienses que vas a ver Una película de un velador O algo así De un friki raro Y que luego cambie por completo No me gustó la ejecución Y no me gustó Y más cuando Ha usado a Bill Skargar De clickbait Para esta película Descaradamente Es como que Chico Lo entiendo Pero por lo menos Úsalo bien Que tienes al puto Bill Skargar Joder Una cosa que me Está mal usado Y eso no lo puedo perdonar Que me hace mucha gracia Es que La película Tiene un claro componente En No sé si decirte Feminista O En contra de 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 los hombres En cuanto a la A la percepción De la protagonista Que desconfía del hombre Al principio De Bill Y luego Se nos presenta El personaje este De Justin Como Un Personaje Que ha cometido Una posible violación En la que Luego Bueno pues Como que parece Que algo ha habido Ahí extraño Llama borracho A la víctima Le dice que perdón No sé qué Y luego En la escena final Cuando parece que Él está teniendo Una redención Cuando La dispara A ella Y admite También Que hoy Soy mala persona No sé qué Y ella le dice Que no Y le sobra La torre Y la tira Así de carnada Para que el monstruo Vaya por ella A salvarla Y toda la película Hay un monstruo Que nos intentan Poner Como que no es tan malo Pero Sí que es malo Porque mata gente Pero no es tan malo En el fondo Tiene unas Intenciones positivas Ese monstruo Como todo lo que Estamos viendo últimamente ¿No te parece? Sí, sí, sí Ese monstruo Es un nombre también Ni siquiera han cogido Una actriz Han cogido un actor O sea Me hace gracia No sé Podías haber elegido Una actriz Para que fuese el monstruo Pero no Yo como a mí No me gusta ser mal pensado Tuve también Ese presentimiento En mi cabeza Pero dije Nada, no sé No creo No creo Este no es ese tipo de película Como para intentar darle La redención a Justin Long Yo también lo pensé Porque hace como un mínimo No luego Hay de He sido una mierda No sé qué Y dije Y ahora es un dramón esto No se supone que es una peli de terror Sí, pero Claro No eres una mierda Eres un mierdón Eres Lo puto peor Claro Y claro Y si al final Lo matas brutalmente Digo yo que el mensaje de la película Es que sí Ese es un cabrón Y merece morir Sí, sí, claro Así lo veo yo Sí Y bueno No me gusta mucho entrar en políticas Pero sí La película tiene un mensaje claro Ya Y Un 4 Un 4 Venga, sí, un 4 Un 4 Vale, sí Sí, sí, yo también Un 4 Lo siento, Zach Para la próxima A ver qué tal Pero Oye, no está tan Te podríamos haber puesto un 2 O sea, también un 1 Pero sí Que por lo menos lo has intentado, chico Eso es La próxima vez sigue por donde El camino que estableces al principio Síguelo hasta el final No cambies Eso es Bueno, gente Déjenos en los comentarios Sus opiniones sobre esta película O sobre esta reseña Si es que llega a ser reseña Según algunos Y nos vemos en la siguiente Adiós Bye Adiós